Hola, un saludo muy afectuoso a todos los que puedan conectarse. Mucho se ha dicho que el Congreso de la República está en una virtualidad que lo hace ausente de la población. Y con toda razón se le critica al Congreso, pero también para ser justos, al gobierno nacional que impulsa a través de la bancada mayoritaria que tiene que se evite conocer lo que discute el Congreso de la República. Tienen confinados a los representantes de la Cámara y los senadores, nos tienen confinados a una red. Una red que la gente no mira, una red que la gente no quiere ver con toda razón. Pero lamentablemente el que la gente no mire lo que está decidiendo en el Congreso, la priva de enterarse de asuntos muy importantes que están ocurriendo hoy por hoy. Por ejemplo, en el Congreso de la República se está discutiendo que en medio de esta pandemia, que en medio de la emergencia, que en medio de la crisis económica tan brutal que está ocurriendo en el país, se han aprobado algunas ayudas que resultan a veces insignificantes, pero en todo caso caen siempre muy urgentes para la población y para las empresas. Si no se logra paliar la situación de las empresas, van a quebrar y van a votar a mucha gente. Y esto va a agudizar mucho más la crisis. Por esa razón, se aprobó en el Congreso de la República una ayuda para que las empresas mantengan el empleo, lo que han llamado un subsidio a la nómina. De modo que las empresas que van a votar personas, reciban un subsidio y puedan mantener el empleo. Ese subsidio no ha sido entregado de manera equilibrada para dárselo a los más pequeños, que son los que más lo necesitan, que conforman más del 90% del tejido empresarial y que adicionalmente ofrecen más del 70% del empleo. Se la está entregando a los grandotes, a los superricos, inclusive, de manera casi gratuita, a una que ni siquiera es nacional, a Bianca, para favorecer a Luis Carlos Armiento Angulo, porque a Bianca le tiene unas deudas importantes con Luis Carlos Armiento Angulo. Esto lo hemos criticado en el Congreso de la República y la gente no sabe que eso está ocurriendo. Pero tampoco sabe que se le pidió por parte de las pequeñas empresas que se aumentara, que se ampliara la cobertura para que se le diera también el subsidio a las empresas que tienen un solo trabajador. El gobierno se negó, lo cual es supremamente injusto. Sobre estos asuntos, hemos querido enterarle a la gente y como no se está haciendo adecuadamente, queremos hacerlo directamente con la población. De modo que, en la cierre, vamos a empezar a explicar un poco a las personas. No le lo hacemos más allá. ¿Te ayudas? Háganle, háganle. ¿Bueno? Bien. No, atrás empezó otra persona. Háganme una bajada. No, no se va a poder acá. De esta manera estoy haciendo esta labor. Bueno, vamos a explicar algo. Dependa con el joven. Pero vamos a explicar cómo nos lo propusimos. No, no, no. Se no quiere competir con el joven. Digámosle que... ¿Te lo da un minuto, un horito? Háganle, háganle. Gracias, hermano. Venga, escúchame a usted que le interesa. Bueno, disculpen ustedes y el vendedor. Yo soy senador de la República. He estado muy preocupado porque el Congreso de la República está discutiendo asuntos muy importantes para la población. Y la gente, con toda razón, no puede ver lo que discute el Congreso porque nos tienen ni siquiera sesionando presencialmente. El Congreso no le permite, no quiere que sesione presencialmente mientras la gente sale a trabajar y llena el mío. Pero los congresistas no son forzados e inclusive se evita que asistan al Congreso. Hecho para que el país no se entere de lo que se está discutiendo. Por esa razón, he tomado la decisión de venir el día de hoy a explicarle hasta donde pueda, en el mío, dos determinaciones que me tienen muy preocupado de las muchas que están tomando. Una primera, frente a la crisis tan grande que hay, los que estudian esto saben que hay una crisis pavorosa. Se está destruyendo el empleo y las pequeñas empresas, las empresas en general, pero sobre todo las más débiles. Como eso es tan grave, con toda razón se aprobó darle un subsidio, por ejemplo, a las empresas y otro a la gente. Uno le llamaron ingreso solidario, otro le han llamado subsidio de la nómina, pero me interesa este segundo. El subsidio de la nómina que se ha aprobado se ha estado invirtiendo de manera desproporcionada porque, tengo algunas cifras, vamos a ver si me permite acá el espacio comentarla brevemente. Hemos criticado que hay un total de 3.112.000 millones de pesos, 3.112.000 que le han dado a las empresas, a 961 de ellas, que es el .7%, es decir, menos del 1% de las empresas, las más grandotas, le dieron 1.068.871 millones de pesos. Pero las pequeñas, que son muchas más empresas, un total de 91.947 empresas de las más pequeñas, tan solo le dieron 1.035.978. Es decir, a casi 100, perdón, a más de 100.000 empresas pequeñas, le dieron menos de lo que le dieron apenas a 961 de los grandotes. Y es más o menos lo que han intentado también con Avianca, al que le quisieron dar 1.4 billón de pesos. Pero además, los micro y pequeños han estado reclamando porque no pueden acceder, los más chiquitos, porque el requisito es tener por lo menos 3 trabajadores. Y hay cantidades de atenderos, de cacharreros, de gente que tiene 2 trabajadores, 1 trabajador, o que comparten con su familia el trabajo. Y están formalizados y no pueden acceder. Entonces dijeron que lo amplíen, que nos den también a nosotros, porque ellos aportan un importante volumen de empleo. Y es verdad, los más grandes tienen más tecnología, son menos intensivos en trabajo, luego ocupan menos gente. Los más chicos tienen que ocupar más gente como volumen. Y también dijeron varios, ¿por qué no le dan también a los que no están inscritos en la Cámara, a la economía popular de algunas personas? Que hacen negocio, que derivan de allí y que a veces se emplean a otros o se emplean a sí mismos. Y lamentablemente el gobierno quiso, a pesar de que nuestra opinión podía hacerlo. Si a más de 100 mil empresas le dieron 1.035.000, ¿cuánto le hubieran podido dar con lo que le iban a dar a Bianca? Y que afortunadamente no se lo pudieron dar por una acción popular que dijo, no le pueden dar a una empresa extranjera, que antes era colombiana, 1.400.000 mientras todo el mundo está colgado del hacha. Con eso le hubieran podido dar a muchos pequeños y medianos. Esto no fue aprobado en el Congreso. A puerta cerrada aprobaron sacrificar a una parte enorme de los más chiquitos de los chiquitos. He estado hablando con muchos empresarios y ante el dolor que produce eso, creo que lo adecuado es contarle al pueblo colombiano y decirle a ustedes que esto está pasando a puerta cerrada en el Congreso de la República, donde no nos dejan sesionar presencialmente y mientras a todo mundo le abren la puerta y a veces casi que lo mandan a trabajar, a los congresistas no los mandan a trabajar, unos están apoltronados en su casa aprobando esto contra el pueblo y la gente ni se entera. Eso es una parte. La otra parte que quisiera contarle brevemente. Síganme, por favor. Y quiero escuchar si ustedes lo tienen ahí en algunas opiniones para llevar al Congreso. De una parte esto, donde le niegan el subsidio a la nómina a los empresarios más chiquitos mientras que a Avianca le prometen 1.4 billones. Inclusive, les advierto, porque a Avianca le debe a Luis Carlos Sarmiento Angulo y en el fondo salvar a Avianca no es verdad que lo salven, le están pagando a Sarmiento Angulo la deuda que tiene a Avianca. Y lo otro es el presupuesto general de la nación. Siendo algo muy importante, les quiero dar un solo dato para invitarlos a que ustedes vean lo que está pasando, para que ustedes averiguen lo que está ocurriendo. Para el próximo año, el presupuesto lamentablemente no aumenta todo lo que quisiéramos, pero no quiero hablar de eso. Quiero hablar de unos rubros que sí van a aumentar. Por la parte del presupuesto, de los recaudos, de lo que va a recaudar el Estado, está previsto que el próximo año el recaudo del IVA aumenta el 42%, apreciados ciudadanos. ¿Ustedes saben lo que eso significa? ¿Por qué va a aumentar el recaudo del IVA el 42% y el impuesto de renta solamente aumenta el 5%, por ejemplo? El de renta, que además se lo cobran es a los trabajadores y no a los grandes capitalistas. Para que aumente el 42% el impuesto del IVA en el recaudo, tendría que ocurrir una de dos cosas. Uno, aumentan la tarifa y yo no creo que lo vayan a aumentar. O dos, atienden la recomendación de un grupo de expertos, varios que han dicho que hay que aumentar la base grabable, que es aumentar la base grabable del IVA. acabar las exenciones y cuáles son los productos que tienen excepciones del IVA. ¿Ustedes saben cuáles son los productos que tienen excepciones del IVA? Los de la canasta básica familiar, los huevos, la leche y los alimentos, porque lo demás ya casi todo tiene IVA. Esto nos parece un crimen no contárselo a la población. Y mi conclusión inicial, porque quisiera escuchar, si ustedes tienen algo que mandarle a decir al Congreso de la República que sigue sesionando tranquilamente desde una poltrona mientras el país le están aplicando estas medidas, yo creo que esto puede ocasionar inclusive un problema mucho más grave por la economía, porque va a ocasionar más recesión, porque la gente va a tener menos capacidad de compra y si la gente tiene menos capacidad de compra, pues no compra los productos y se encañengan y al contrario a la producción, digamos que entra en mayor recesión. Bueno, esto era principalmente dos cosas que quería contarles de las muchas que habría para contar sobre el Congreso de la República. Me alegra mucho que mi amigo que estaba ofreciendo los productos me cedió la palabra y está escuchando con tanto interés lo que estoy informando. Yo quisiera ver si alguno de ustedes tiene algo para mandarle a decir con confianza al Congreso de la República, inclusive estoy tratando de comentarlo para decirle al Congreso y al Gobierno si el pueblo caleño está de acuerdo o no está de acuerdo con estas medidas. De modo que... Que devuelvan los 14 millones. Los 14 millones que les pagan por estadía en Bogotá, que devuelvan eso. Que devuelvan los 14 millones que les pagan por gastos de representación cuando los congresistas, cuando los votaron a trabajar presencialmente, no tendrían que estarlos devengando. Dice nuestro amigo... ¿Cómo es tu nombre? ¿Sólo el nombre? Antonio Valencia. Don Antonio le manda decir eso al Congreso de la República. Sí, alguien puede. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo con lo que dice don Antonio y la parte. Pero sobre las medidas que les he comentado, yo quisiera saber alguna opinión de ustedes. Antonio, que te vaya bien, hermano. Si tenemos algo que decirle al Congreso, algo que decirle al Gobierno Nacional, en la tranquilidad, acá ha entrado otro amigo que también necesita dar su presentación. Bueno, yo... Aquí lo que necesitamos es que el Gobierno nos ayude a los vendedores del marcillo, a los que trabajamos, porque más de uno que tiene 3 hasta 4 casas están recibiendo un sueldo del Gobierno, y los de acá nos echaron atrás. La verdad, hay muchas personas acá. Yo por lo menos necesito, y todos los que trabajamos acá necesitamos y que nos den una ayuda. Pero, ¿qué están haciendo los más ricos? Están haciendo más ricos. Y los pobres, más pobres. Esa es mi palabra. No sea el compañero que quiera decir. ¿Vos has recibido lo que el Gobierno ha planteado de lo que llaman ingresos obligatorios? ¿No has tratado de hacer una diligencia para eso? No, yo me meto y dicen que no, bueno, aparte no tengo el puntaje, como dicen. Bien. Bueno. Si alguien tiene alguna otra opinión, yo creo que ya vamos despidiendo lo de ustedes, pero quería tener la oportunidad de comentarle esto aquí presencialmente a ustedes. ¿Les parece? Yo creo que vamos con el proyecto. Cerrado. Miramos acá. Bueno, les agradezco mucho la atención. Gracias a los que quisieron dar su opinión. Y les estoy muy agradecido por haber prestado esta atención tan bello. Muchas gracias. Con permiso. Gracias. 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 Gracias.